Guardia de la Carnicería Víctor de Capital, que nos va a comentar un poco cuál es su punto de vista con respecto a este programa que se lanza en la jornada de hoy en Argentina y que va a estar en las góndolas en pocas horas más. Víctor, Guardia de Carnicería Víctor, queremos que nos comente un poco sobre estas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional. Primero, con restringir las exportaciones y ahora con darle la posibilidad de exportar, pero de forma gradual, al carnicero, al público común, al consumidor. ¿Cómo les ha afectado? ¿Cómo les puede afectar? Afectarles la va a afectar no ahora, sino más adelante, porque todas las medidas que toma a veces el Gobierno, cuando repercute, es más adelante. Ya hemos tenido problemas antes y lo vamos a volver a tener, que por eso sube tanto la carne a veces. El productor a veces ya no va a querer criar animales y lamentablemente eso lo afecta a todos, tanto al carnicero como a la gente. ¿En este sentido entonces se ha dado, quizás, o se puede haber dado, que los productores empiecen a dejar de criar? Dejar de criar animales. Ese es el problema que hemos tenido siempre. Tenemos tantos campos y cada vez criamos menos animales. Ese es el problema. Y la gente, lamentablemente, ahora con la situación de la carne, compra la carne como el fiambre, en lámina, poco. Y los días especiales nomás se venden momentos. Hay momentos que se venden bien y momentos que no. Pero todo esto los va a afectar más adelante. Ya no se compra quizás tanto por kilos, sino quizás por tanta cantidad de plata. Tanta cantidad, ya no es como antes, que se compraba por pieza, ahora se compra por medio, cuarto. Lo que la gente más o menos puede, porque lamentablemente está muy cara la carne. Y no veo que va a bajar, porque no, no, ya tendría que haber bajado un poco y enseñado las exportaciones, pero igual sigue la carne cara. ¿No se dio una baja? No, no. Muy mínima ha sido la baja. Para los que lo han subido ha sido muy mínima. Así que eso es muy, es perjudicial para la gente y para uno también, porque cada vez cuesta más comprar la carne. Cuesta más llegar a comprar la medallera. Comprar la medallera. Así que eso lo va a, va a pasar como otros tiempos. Más adelante vamos a tener esta cuestión de que el faltante de carne que hay, el faltante de animales en pie, que es donde uno ve cuando los precios de la carne. Ahí cuando haga ese faltante va a empezar a subir nuevamente. Sí, va a volver a subir. Esto es, para ahora paulatinamente no ha subido en estos días, pero hemos tenido unos meses muy complicados con la consulta de la carne. Y el consumidor, la gente, ¿qué es lo que más compra de carne? Y ahora es los bucos, la molida, viste que están los días fríos, aprovechan a hacer comidas calientes. Y el fin de semana, sí, todavía hay gente que gracias a Dios puede comer su asadito. Pero cuesta, cuesta todo. ¿Y un kilo de asado o un kilo de molida de blanda que quizás sean los cortes más comunes o quizás que la gente compraba antes tanto? ¿En cuántos precios están? Y el asado está en 7,90, 8, algún lado. Yo lo tengo en 7,90, pero hay blandas también, viste, 800. Y los cortes más comunes también ya están todos, no hay cortes comunes ahora. Lamentablemente no podés tener un corte que llegás, bueno, es más barato que los otros. Porque ahora una medalla vale 60.000 pesos, es mucha plata. Sí, hay que llegar. Y hay que llegar a hacer, ese es el problema que hay. Y una de las nuevas medidas que tomó el gobierno tiene que ver con... Allí escuchábamos la palabra de Víctor Guardia, entonces de la carnicería...